Saludos amigos, Dios les bendiga en esta hermosa tarde, que la paz de Jesús muere en sus corazones Aquí miren nuevamente ya en otro video, bendito sea Dios, gracias por vernos lado un día maravilloso Ya, pues yo ya trabajé, ya aquí ya estoy en mi casita, gracias a Dios, ya listos para hacerle su videito Sé que es tarde ya, porque ya creo son las 7 de la noche, pero lo vamos a hacer con todo gusto Y con todo amor para todos ustedes, los videos, y le damos gracias a nuestro Padre Celestial por habernos dado un día más de vida Le damos gracias a Dios por habernos dado nuestro trabajo, le damos gracias a nuestro Padre Celestial por habernos bendecido en nuestro camino Que nos cuidó, nos libró de los peligros, nos dio la fuerza para trabajar, nos dio la vida Y guardó nuestra casa, bendijo a nuestra familia Y aparte de eso, también Él nos proporcionó todos nuestros alimentos, todas nuestras necesidades, Él las proveió Y le damos gracias, 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 gracias Padre Celestial por ese amor para con nosotros y esa bendición que nos da Y más que nada, su palabra Bendito sea el nombre de Dios Él es un Dios bueno, un Dios misericordioso Es un Dios tan grande en su fidelidad Es un Dios grande, grande, grande en su amor, en su bondad Y aparte de eso, es un Dios perdonador Es lo más hermoso de nuestro Padre Celestial Y el amor tan grande y tan inmenso De haber dado a su Hijo A su Hijo Jesús Que murió en la cruz por ti y por mí A su nombre, Gloria, mi amado Rey Jesús Porque Él es nuestro Salvador Le damos las gracias a nuestro Dios Por ser maravilloso Por ser grande Nuestro Dios tiene tres cualidades hermosas Dios es omnipotente Dios es omnipresente Dios es omnisciente Él tiene tres cualidades Él es un Dios que puede estar en cualquier momento Y a cualquier hora y en cualquier instante Él está ahí Él es un Dios que puede deshacer este mundo hoy Y mañana construir otro Él es grande en su ciencia En su inteligencia Que Él mismo hace las galaxias Hace todo Él es omnisciencia Es un Dios que tiene todas esas cualidades Él no tiene una computadora Para contarte los cabellos Él sabe cuántos cabellos tiene cada persona Solo imagínense Que Dios es el que tenemos Es un Dios hermoso No Es grande Grande ese Dios vivo Ese Dios que tenemos Y le damos gracias A nuestro Señor Jesucristo Por haber venido a la tierra Por haber venido a dar su vida A derramar su sangre Por ti y por mí Y hoy Está sentado a la diesta De nuestro Padre Celestial Y desde allá Intercede por nosotros Por medio de su Espíritu Santo Y le damos gracias A nuestro Señor Jesús Tenemos un Un Rey tan hermoso Un Señor de señores Un Rey de Reyes Jesús Mi Salvador A su nombre Gloria Bendito sea Dios Bueno amigos Muchas gracias Por ver mis videos Muchas gracias Por suscribirse a Panadería Paso a Paso Muchas gracias Por darle like a mis videos Gracias por compartirlos Les doy las gracias Gracias por ser mis amigos Gracias por Por todo Yo estoy Agradecidísimo Contentísimo Feliz De que Dios Eligió A cada uno de ustedes Como mi Mis amigos Yo así los tomo Les Les pido Les pido A nuestro Padre Celestial Que bendiga A cada uno De mis suscriptores Que Dios los guarde Que Dios los libre Y muchas gracias Y A todo el mundo Y que Dios Nos libre De todo lo malo Que está pasando En este mundo Y una invitación Acepta a Cristo Como tu Salvador Este es Mi mayor anhelo Lo más importante Para mí Es que tú Aceptes a Jesucristo Como tu Salvador Bueno amigos En esta tarde Se acuerdan De que hicimos La masa De De hojaldre Pues Ahí tenemos El otro pedacito Porque lo quise Llevar al extremo Y lo tengo Hace cinco días Lo tengo ahí En el En el cooler No lo tengo En el hielo Lo tengo En el cooler Ese pedacito De De hojaldre Esa masa Vamos a hacer Unos Pastes De atún O empanadas Así les llaman O sea ya Pastes O empanadas Lo vamos a hacer En forma de empanadas Pero son pastes De atún Ya preparamos Nuestro atún Ya tenemos Ya nuestra masita La vamos a estirar Y vamos a hacer Las separadas Ok Entonces vamos Al proceso Salves Gracias Ok amigos Miren Acá tenemos Chilito Tenemos tomate Y cebolla Y tenemos aquí El atún Nomás le vamos a quitar El agüita Porque es de agua Y Vamos a prepararlo Y aquí tenemos Nuestra masita Acá está Miren Ahorita lo que vamos a hacer Es Vamos a ponerle Un poquito de harina Aquí Y lo vamos a estirar Y hacemos nuestras Nuestros pastes O forma de empanada Ok Entonces vamos a Estirarlos Así Y luego los cortamos Recuerda Si tiene cinco días Esta masa De estar ahí Lo vamos a empezar A cocinar A A 300 grados Y le vamos a dar Unos 20 minutos Así Y luego le vamos a dar Otros 15 minutos A 350 Ok Entonces vamos a agarrar Acá así Hacer Tres pañitos Ok Subimos aquí Y vamos a sacar Y vamos a sacar Vamos a hacer Así Vamos a hacer Unas empanadas Super Buenísimas Ok Ahí está Ahora vamos a preparar Nuestro Atún Ok Entonces ya le sacamos La agüita Y vamos a preparar Aquí Nuestro Atún Y le vamos a poner Suficiente A cada empanada Ok Para que salgan Super 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 Riquísimas Y con su chilito Ay 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 Mano Hay que dar Esto Pero que Como que si Este va a ser Mi lonche Para mañana Para mi trabajo No Las 6 Ah No Si Si Vamos a Me voy a llevar Las 6 Porque Allá En ese trabajo Nos tocó Trabajar 15 días Con mi hijo Allá Vamos a trabajar 15 días Entonces Este Vamos a estar Allá Por 15 días Vamos a poner Un poquito De sal A él no le gusta Comer muy salado A mi si Y es malo Pero Ni a Carlos Ni a Sergio Ni a Kimberly Le gusta comer salado Solo Y no se por qué Y también Tomo Mucho dulce Por eso Estoy como estoy Si me entienden Ok Entonces mire Tenemos aquí Ya nuestro Atún preparadito Riquísimo Y vamos a preparar Nuestras Empanadas Vamos a poner Nuestras Nuestras piezas Y Vamos a traer Huevito Para poder Vamos a quedar Un huevo Eso es lo que vamos a quedar Un huevito Ok Y vamos a Sacar Un Bastecito Por acá Ok Este queda Súper especial Y quedamos Aquí el huevito Y va a ser Algo Sencísimo Ok Sencísimo Ya saben Que pueden ir Al video De Cómo Hacer Masa De hojaldre Ahí Así les va a salir Ese video Y ahí está La receta Cómo Ustedes Lo pueden hacer Está muy sencillo Voy a seguir Haciendo Otros Otras Masas De hojaldre Y yo les voy a enseñar Otras formas De hacerlo Ok Hacer Otros Métodos Otros métodos Bueno Entonces Aquí Vamos a pegar Así Así Para que se nos Pegue Nuestro Nuestro Prancito Así Sí Por si tiene harina Para que pegue Ok Bueno Entonces Aquí vamos a agarrar Nuestro Atún Creo que Ya está Mucho es Pero No importa Que salga Bastante Claro Que aquí No sobra Nada Con Miguelito Todo lo que Este mal Yo me lo como Y luego Por eso Son las consecuencias Solo miren Que Van a salir Super riquisimos Estos Estos Pastes Bárbaro Estoy poniendo Todo el chilito Porque Ah Mi otro hijo Sergio También es de Es del mismo Calibre Mío Con tres Vamos a tener Cada uno Ok Ahí está Miren Una belleza Ok Entonces Ya tenemos Ahí Y lo que Vamos a hacer Es Ya pegarlos Y como Los vamos a pegar Va a ser así Vamos a apretarlo Bien Y lo vamos A jalar Ok Así Vamos a jalar Y Así Porque como Tiene suficiente Relleno Entonces hay que Estirarlo Ok Estando así Lo vamos A hacer así Con nuestro Tenedor Así Así Miren Y lo sellamos Ok Bueno Vamos entonces Con los demás Así 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 Excelente Y lo sellamos Y venimos Con nuestro Tenedor Y Ya lo sellamos Ok Ahí está Pueden ponerle Pueden ponerle Menos 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 Relleno Ok Pero yo quiero Que salgan así Bien generosos Súper Súper Especiales Y Así 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 Más apretamos Así El El Latuncito Y Lo sellamos Aquí como tiene, como es de agua suelta la agüita si, puede hacer que se abran un poquito pero, porque por el agua ¿verdad? ok, entonces ahí que tenemos lo vamos a cocinar a 300 primero y luego lo vamos a subir a 20 minutos lo vamos a poner así 20 minutos le vamos a dar a 300 luego ya vamos a venir y le vamos a poner su a 350 otros 10 minutos, depende como esté ok, ahí está, miren tiene que tener la paciencia porque como si no se les para sellarlo tienen que usar el el tenedor, ok ahí está, miren tenemos el otro ahorita lo vamos a poner ya en su charolita así y luego le hacemos a casi lo vamos a picar todo así encima y le vamos a poner un poquito de grasa y le vamos a poner su poquito de grasa para que no se nos pegue si, si, si así así como ven ahí está entonces ya aquí venimos y ponemos el primero ok y aquí está el otro vamos a ponerlo así con su distancia aquí mismo podemos hacer ponerle el huevito porque se lo podemos poner ahí para que la charola no se vaya no se llene de huevito pues se lo pueden poner acá así así limpia su área pero no queda llena la charola ok y luego un también así 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 miren excelentísimos el otro y nos vamos a ir al hornito este como que si se quiso se puso rebelde se le soltó mucha agüita lo vamos a tener que acomodar bien si no ok este lo voy a hacer así mejor para que no se nos vaya a abrir así vamos a hacer una bolita una bolita como yo les dije jajajaja así vamos a hacer así y luego le la picamos así ya ahí está el último huevito ok ahí está entonces ahí lo tenemos y nos vamos al hornito excelente bueno ahí está miren como quedará ahí está miren ok entonces entonces vámonos al horno vamos a meter a 300 grados por 20 minutos y luego le subimos a 350 ok amigos vamos entonces miren a meterlos y ahí los vamos a dejar ok 20 minutos y miramos como sale bueno amiguitos ya salen nuestros nuestras empanadas super especiales super especiales super especiales ok miren ahí están vamos a traer nuestra vamos a apagar le dimos 35 37 minutos amigos una para mí otra para mí otra para mí y otra para mí otra para mí, otra para mí y otra para Sergio bueno amiguitos miren así nos quedaron riquísimos, especiales así, no tengo mucha luz acá quiero ver si consigo una luz fuerte tengo allí pero se las muestro aquí miren ahí está miren riquísimas miren están súper especiales la verdad que no sé vamos a partir esta miren esta redondita como quedó pero la voy a repartir con el pincel porque está calientita este no sé si yo no me gusta, se cierra ok acá está de cierra con este queda mejor está súper caliente ahí está miren está con el rellenito todo súper exquisito miren súper súper riquísimas y como les comenté cinco horas perdón cinco días esta masa de feité la tuvimos en el refrigerador no en el freezer sino en el cooler y el refrigerador ok ahí se estuvo los cinco días y así se permaneció esa masa y así podemos hacer también nosotros hacer nuestra masa guardarla envolverla en una mantita y ahí que se quede guardada y ahí la pueden tener ok bueno muchas gracias muchas gracias amigos por ver mis vídeos muchas gracias estoy muy agradecido con ustedes muchas gracias Dios les bendiga aunque tarde mi vídeo pues porque ustedes saben todavía salgo de mi trabajo y luego pues ya llego tardecito a mi casa y pues pero gracias a Dios gracias a Dios que hay un trabajo y que Dios nos bendice y aparte de eso hacerles poder hacer sus vídeos a ustedes que me da mucho gusto hacerlo y más que nada porque les hago una invitación para nuestro padre celestial para nuestro señor Jesús nuestro amado rey Jesús mi señor y mi salvador deseo que cada uno de ustedes pase una una feliz noche un feliz día o una buena tarde cuando estén viendo este vídeo muchas gracias gracias por suscribirse a Panadería Paso a Paso gracias por darle like a mis vídeos gracias por ver mis vídeos muchas gracias por ser mis amigos y ser mis seguidores gracias Dios les bendiga y hasta la próxima y sonría sonría porque si no sonríe se va a volver viejito como yo bueno bendiciones hasta la próxima